Desde horas tempranas de este 2 de noviembre se ha podido observar la gran afluencia de pobladores en los distintos camposantos de los 10 municipios del departamento de Rivas, arreglando y depositando flores a sus deudos. Asimismo en la Plaza Parque de Rivas se desarrolló la Feria de las Flores donde las familias podían comprar los distintos arreglos florales a precios cómodos. Con imágenes de Exxon Martínez desde Rivas les informó Sicto Caramona Multinoticias.